El boleto en la urna, sobre la rifa que ofrece aquí en Poyería Catalina, ¿verdad? Mira ahí está, donde la gente viene ya por su boleto, los clientes, aquí en Poyería Catalina. Así que ya sabes, venga a comprar aquí lo más barato en Mazatlán, en pollo, para que venga por su boleto. Super Poyería Catalina. ¡Gracias!